Ya dio la orden González, Alex, un a cero, tiene el arco Marcos, para entrarle Guillermo. Guillermo, esto está uno a uno, los dos convirtieron los respectivos penales. Caprila, bien Córdoba, estupendo Córdoba, grande Córdoba. Allí va Román, dos a uno, está ganando Boca, porque Junior, Córdoba es brillante, estupendo. Por ahora le está dando la Copa Libertadores de América, Oscar Córdoba a Boca. ¡Valermó! Boca está arriba, 3-1. ¡Rosirio! Boca quiere la Copa. ¡Bermúdez ganó la Copa Libertadores de América, Boca! Por penales aquí en el Morumbí Boca ganador de la Copa Libertadores de América Otra vez Bianchi en Brasil Levantará la Copa Primero fue con Vélez Ahora lo es con Boca Acá de vuelta, acá de vuelta Gracias por ver el video